Sí, oh no, ya lo agarré. Miren, ahí está una chica. Es una... Ah, ya se bajó del camello. Perdimos la oportunidad por lento. Era una... No, como que está haciendo un... Ah, mira, está la policía, están haciendo una grabación. Ven, vamos, vamos al chisme, Karima. Están grabando algo. Tenemos que salir, Karima. Tenemos que... Ay, pero ¿por dónde nos bajamos, Karima? Acuérdate de mis rodillas. ¿Y cómo pasamos? Podemos brincar. ¿Brincamos? Espera, espera. Espera, espera, aquí. Ay, Dios. Ay, Karima. Brincame, pero aguas. Porque eso de la brincada de los cabrones siempre me engañó. No, no, espérate, déjame, agarro la cola de novia. Ay, cabrón. One, two, y talete. Ay, si pudieran oler a los hermosos caminitos. No deben de oler. Mira, Karima, ¿cómo los tienen, Karima? Muchísimas. No caminas tan rápido porque los vivos en vivo no se ven bien cuando caminas. Ah, no. ¿Me voy a ir? No, pues tampoco puedo caminar rápido. Miren, esos tres. Ay, Karima, hijo. Me llegó el doodle. Hola, Laura. Hola, Laura. Good morning. Mira, Laura. ¿Qué tal? Me estoy gastando todo mi crédito, pero vale la pena. Bueno, sí soy rica. Hay que siempre decir lo soy aunque no lo seamos para proyectar al universo que aquí hay y bien. ¿Dónde está la novia? Ay, Dios, se siente. A mí se están grabando algo. Vamos al chisme. Y esa fue la novia. Es otra entrada para otra pirámide. Ahí. ¿Qué pirámide será esto? No las estoy leyendo, eh. Ustedes ahí comenten, interactúen entre ustedes. Ah, mira, ya está. Ya está la... Esta es Giza, eh. A mí me sentí como en la escuela. Firmes. Ya. Vamos con México por ejemplo en el DF. El DF es Cairo. Y Giza es Toledo. Hola, ¿qué sonido? ¿En la escuela? Hola, ¿qué es la escuela? ¡Firmes! 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 Mira que sí la hice bien. ¡Firmes! 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 Y si nos sentamos un ratito, mi hija como que la rodilla ya no quiere. No, para... Sí, sí, o sea, yo todo por usted. Hay que sentarnos un ratito, no más. ¡Ay, Dios Padre! ¡Miren qué bonita! Es como a favor de la obra. ¡A ver! La chocra, la chocra. ¡Ja, ja, ja! No sé tu cuento te lo estoy ofreciendo, pero... No, Karima, eso no. Las palestinas. Mira el niño camellero. Y el niño camellero ha pasado por aquí. ¿Quieres? Vamos a ver aquí a la van. Espérate. Se lo acomodo bonito, pues. Espera. Miren, ¿a poco lo dejan? A mí una vez me la pusieron así, entonces te lo voy a poner. Ahí pa'l sol, ahí pa'l sol. Habla como los coreanos, así. Así, besitos. No, es corazón. Es un corazón. Mira, todo esto son las venas. Y esto es el corazón. De aquí a Corea. Que por cierto, ya tenemos gente de Portugal, de Portugal, Brasil. Mira, el camellito se está sonriendo. Ay, qué bonito cosita. Se está borrando, se está borlando. Mira, señores dicen, acá estoy. Acá estamos nosotros también. Mira, la... Mira, la... Nos quiere dar el camillo por 50. No, hombre, oiga, señor, padre. Y hay que... Déjame revisar el camillo para ver si es tan feo. Ahorita le voy a dar una pinche cagada porque ya, hartan. Ah, que 20, ahora sí 20 libras. Camillo, ¿se llama Miki? Ay, el Miki... A todos se llaman Miki. Es mi Miki Maus. ¿Miki Maus? El camillo se llama Miki Maus. No, oiga, nosotros somos mexicanas. Si fuera el... ¿Cómo se llama? Cuenta, esta garandena... Minenta. ¿Quién tiene uruguay? 42 años se enseñó a trabajar. Masha'allah. Que su padre... Toda la familia ha trabajado aquí. ¿Cuánto es maquillaje? Hassan. Anda a... ¿Qué? No, a vivir, ¿verdad? ¿Sabes? A vivir, oa. A vivir, oa. Anda a vivir, oa. Ah, que ya es abuelito. ¿Papá? Dos niños y dos... Bueno, dos muchachos y dos mujeres. Sin casarse. Y él es abuelito. Ah, que... Pues no, dice que sin casarse, mis... Ah, todos, todos ya casadas. Ah, todos casadas, gente. ¿Quién tiene uruguay? Mira, con una tiene para, pues sí, es que, está cara a la vida. Que Dios lo bendiga, le dijo Karim. Mira, Italia, es Italia, la bandera de Italia. Mamma mía, pizza, pizza, espagueti, bolognese. ¿Está hablando italiano ya? Buongiorno. Buongiorno, piccola, piccola. Ya me trajeron a Mickey Mouse. Que lo está besando, mira, si lo tiene bien cuidado, está ese señor, si lo tiene bien cuidadito. Gracias. 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 Gracias.